Reflexión del Evangelio El capítulo 10 de San Juan que escuchamos hoy nos presenta a Jesús el buen pastor que dice las ovejas escuchan mi voz y me siguen, pero además él dice yo las conozco y les doy vida. Son cuatro elementos bien importantes. El primero, escuchar la voz. Cuando nosotros escuchamos la voz de nuestra madre, la identificamos y nunca la confundimos. Así también nos sucede cuando escuchamos la voz del buen pastor, del Señor Jesús. Un hijo nunca olvida la voz de su mamá, así ella haya muerto. Nosotros nunca olvidaremos tampoco la voz del pastor bueno, del que da la vida por nosotros. Debemos tener silencio en nuestro corazón para poder escuchar esa voz y para poder seguirlo. Porque él dice que no solamente nos conformamos con escuchar la voz, sino que lo seguimos. Es una voz desafiante, es una voz que nos orienta, es una voz que nos motiva, es una voz que nos alienta. Es la voz del buen pastor, que unas veces va adelante, otras veces va en medio, otras veces va atrás del grupo y de cada uno de nosotros, animándonos, acompañándonos. Él está a nuestro lado. Está acompañando el pequeño rebaño de su familia y está acompañando el pequeño rebaño de su parroquia. Cada una de las parroquias es un rebaño en las manos del buen pastor. Y hoy queremos dar gracias a Dios por nuestras mamás. Jesús el Señor, el buen pastor, dice, yo le doy vida a las ovejas, al rebaño. Y nuestras madres tienen una gran labor, dar vida. Ellas dan la vida por nosotros. Hoy le agradecemos al buen pastor que nos haya dado esa mujer, esa madre, ese rostro, ese corazón, ese vientre y esas manos que nos dan vida permanentemente. Y aún cuando ellas terminan la peregrinación en esta vida, nos siguen acompañando desde el cielo. Y nosotros las necesitamos para que tengamos vida y vida en abundancia. Se parece la misión del buen pastor a la misión de nuestras madres. Nos conocen y nos aman. No hay nadie que nos conozca como una madre. No hay nadie que nos ame como una madre. No hay nadie que nos conozca como el buen pastor. No hay nadie que nos ame como el buen pastor que da la vida por nosotros. Hoy oramos también por todas las mamás de los sacerdotes de Colombia y del mundo, porque ellas han engendrado y han dado a luz a un servidor del buen pastor. Que el Señor nos bendiga a todos y acompañe la vida de nuestras madres y de nuestros buenos pastores. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio